y cerraremos cómo ser parte de la IAC con Betsy Martínez, que es nuestra líder del capítulo Pura Vida a Costa Rica. Entonces, sin más preámbulo, pues empezamos contigo, Gerardo. Voy a poner otra presentación, voy a dejar de compartir tantito para poner la otra presentación que nos tiene preparado Gerardo para el tema de la IAC como bienvenida. Déjame compartir, Gerardo. Tienes el micrófono abierto, si no me equivoco. Estoy, estoy. Si me escuchan bien. Lo comparto y se escucha perfecto. Yo no tengo ningún problema. Déjenme ver, aquí está. Muy bien, la pongo en presentación. Silencio en mi micrófono. Ok, bueno, bienvenidos a todos y a todas. La verdad que es un gusto poder iniciar este proceso que los capítulos empiezan a comunicar. Este es parte de un programa mensual de capítulos de la IAC que va a empezar hoy, que sigue el mes que viene con Costa Rica, como para abrir un poco las puertas y dar a conocer. Quiero saludar a los líderes que han organizado este evento y, bueno, saludarlos, verlos y desearles lo mejor. Y a toda la gente interesada y curiosa que se está acercando en la medida en que puedan llevarse de acá todas las inquietudes. No sé si... Estamos en el año del 16 aniversario de IAC. IAC es una organización internacional. Podemos pasar a la siguiente, ya no, para no manejarlo, no me acuerdo, digamos, como lo que sigue. Pero básicamente es la bienvenida de esto. Y esto lo que quiero señalar, es compromiso. El coaching es compromiso. Mi nombre es Gervo Silvers, hace 15 años que estoy trabajando en coaching y promoviendo lo que tiene que ver con el coaching profesional, asociaciones, y hace falta pasión y compromiso y quiero reconocerlos a todos por el compromiso de estar todos acá a esta hora del día, en esta reunión. Y por lo que han puesto y van a poner en la misma. Siguiente, estamos, como vamos a ver en esta presentación, creando futuro, van a saber y ver muchas formas en que IAC se está diferenciando para crear una organización con futuro y está manteniendo una preocupación desde las áreas de investigación, desde las áreas tecnológicas, de las distintas áreas para llevar el coaching al futuro basado en lo que es la creación de este coaching que tiene que ver con Tomás en el inicio del proceso. Siguiente, me diste cinco minutos. Estas son simplemente para pasar rápidamente. Es la imagen del trabajo que se genera mes a mes en las distintas reuniones. Vamos a la siguiente porque la idea es pasarlas muy rápidamente, José. Este, que se genera en las distintas reuniones y es el trabajo de la IAC de estos últimos dos años en el que todos los líderes de todos los países están sumando su esfuerzo y es la invitación de hoy a que se sigan los que no son miembros a sumarse al capítulo. Estaría bueno que en el chat se indiquen las personas que no son miembros solo para tenerlas identificadas y invitarlos a que se expresen y a que inviten a ponerse todas sus inquietudes. Les damos la bienvenida y les pedimos que se individualicen. Coordinamos los capítulos de América, de Europa, de Asia. Siguiente. Y básicamente el mensaje es que en todos los países queremos tener, tenemos representantes pero queremos abrir un capítulo y de alguna forma estamos trabajando para eso. Lo que vamos a ver en el siguiente capítulo, en la siguiente placa, siguiente, es cómo estamos hoy. Simplemente para que tengan una idea de los países que se están cubriendo con IAC al día de hoy, esto es la región América, las tres Américas, y estos son los capítulos de habla hispana, que incluyen los capítulos de España, el capítulo de Texas, y los capítulos que, digamos, reunimos o invitamos a este evento. Este año se abrirá Argentina, estaremos en Bolivia y estaremos en Colombia, esos están los planes, y todo país que se sume de Centroamérica, los países que faltan, también van a ser parte. Por supuesto que Brasil es un país que va a tener también un protagonista este año, y se está trabajando justamente para eso. El siguiente, y como esto, el trabajo de los capítulos, que es la base o la estructura de IAC, tiene un gran desarrollo en Asia, está bueno ver la presencia que ha tenido y la acción y la actividad que tiene IAC en Asia, que realmente con actividades, con capítulos que se abren permanentemente, se han abierto en los últimos meses, dos o tres, y bueno, es una etapa de expansión de la organización de la Asociación Internacional de Coaching, de la que van a saber mucho más en los próximos minutos, y la siguiente, digamos, es para tener un panorama, digamos, de qué parte es la parte de Europa, que también se está expandiendo, y que en la parte de Europa estamos preparando y trabajando para unir a todos los miembros a través de los capítulos, con vistas a lo que va a ser el Congreso Mundial de Fin de Año de la IAC, del cual, entre otras tantas actividades, va a ser uno de los importantes eventos del año. Después José se va a extender más en eso. El siguiente, bueno, esto es, ustedes que vienen de, las personas que no son miembros pueden encontrar los capítulos en Certified Coach, en la web de IAC, Certified Coach.org, y ahí entrar a Find a Chapter y encontrar los capítulos por área, por región, por país, y de ahí ingresar a cada una de las webs, donde dice Chapter Website, y poder encontrar un poco las novedades y las inquietudes y las acciones de todos los capítulos del mundo. Esto va a cambiar próximamente, pero hoy, si quieren saber, y cuál es el primer contacto que tengo nosotros, a ver, bueno, me interesa IAC, tienen toda la información disponible en español, me interesa saber qué pasa en mi país, me interesa saber si hay un capítulo en mi país, me interesa abrir un capítulo, todo esto lo puede encontrar en este espacio. Siguiente. Bueno, simplemente, más que el futuro del coaching, esta placa debería ser, qué es o cuál es la inquietud que IAC trabaja y quiere e invita a los miembros a ser parte de los capítulos, y a, por supuesto, ser miembros y a ser parte de los capítulos. No hace falta ser miembro para participar de las actividades, pero lo que importa es el trabajo que ustedes pueden desarrollar como futuros miembros voluntarios en estas cuestiones, en ciertas inquietudes. ¿Qué habilitan los coaches para ser coaches profesionales? Estamos trabajando para compartir ideas sobre qué pasa con los coaches, cuáles son sus necesidades, para entender qué pasa por la cabeza de los clientes, de los coaches, para entender qué pasa con las alianzas y los partners que están acompañando o interesados en llevar adelante el coaching. Por supuesto que la principal función de IAC es desarrollar el coaching, como ya lo vamos a ver, y el coaching profesional, pero básicamente es acompañar a los coaches a que desarrollen su actividad, que no solamente se profesionalicen, que trabajen, y para mí esa es la principal inquietud, y que haya una imagen poderosa en las empresas de lo que es IAC y los coaches de IAC. Entonces, ¿qué pasa con las empresas para poder acompañarlas? Es uno de los tantos temas que se pueden llegar a tratar o conversar en una actividad de la IAC. ¿Y qué pasa con las organizaciones no gubernamentales? Que es otra actividad que de alguna forma se va a expandir, y son los vínculos que los capítulos pueden tener con las organizaciones no gubernamentales para ofrecer sus servicios, para ofrecer sus actividades, para promover a los coaches, y por supuesto invitarlos a generar determinado tipo de prácticas permanentes en el capítulo que van a tener que ver con prácticas de coaching, cómo hacemos el coaching y demás. Para mí esta es una breve introducción. Solamente agradecerles, pedirles que pongan en el chat todas las inquietudes que ustedes quieran tener, agradecerle a José, la organización, y a todos los que van a ser miembros de esta reunión, y bueno, y a disposición para lo que necesitan. Muchas gracias, José. Excelente, Gerardo, muchísimas gracias. Te agradezco mucho, como siempre, tu liderazgo, tu aporte al mundo del coaching. Y bueno, me gustaría que los líderes de los capítulos, como dice nuestra orden del día, los que están por acá, pues se presenten brevemente. Este, por aquí está Gonzalo, por aquí está Betsy, está Juan Carlos Apalbaza, no sé quién más está llegando, por favor, tomen el micrófono y rápidamente quiénes son, a qué se dedican más. León García desde Venezuela. Perfecto, Gonzalo, bienvenido, líder del capítulo de Uruguay. Perfecto. ¿Quién sigue? Venga. Aquí estoy, Betsy Martínez, desde Costa Rica. Pura vida, pura vida desde Costa Rica. Gracias, Betsy. ¿Quién más anda por ahí de líderes del capítulo? Juan Carlos Apalbaza, de Venezuela. Juan Carlos Apalbaza, de Venezuela, muy bien. Muchas gracias. Juan Carlos. Juan Carlos, muy bien, de Venezuela, que gracias a Dios tuvieron luz el día de hoy, me decías que tenían esa complicación. Qué bueno que pudiste conectarte. ¿Quién más anda por ahí de líderes del capítulo? Con toda confianza. Hola, buenas noches. Doménico Cirica desde Venezuela. Venezuela, muy bien, excelente, perfecto. ¿Quién más anda por ahí? Hola, hola. Felipe. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Desde Guadalajara, Jalisco, los saludo. Guadalajara, Jalisco, gran tierra de Madrid. México. Mexicano, orgullosamente mexicano. Muchas gracias. No sé quién más anda por ahí. Vayan tomando su micrófono, líderes de capítulos IAC, ya registrados con nosotros, ya miembros. Pues muy bien, yo soy José Ángel Arán, yo soy líder del capítulo México. Me ha tocado esta, pues, gran labor. Yo no soy líder del IAC. Ahí se están oyendo. Y bueno, vamos al siguiente punto de la orden del día, que es muy importante. ¿Cuál es la definición del coaching desde el punto de vista del IAC? Este, no veo que ande en New York por ahí, me dice que tuvo un pequeño inconveniente. Entonces, el plan B, pues, me toca hacer a mí el plan B por lo pronto. Y les voy a pasar lo que desde el punto de vista del IAC es el coaching. Tomando en cuenta que el coaching, primero, es un proceso. Es un proceso en donde el ser humano va creciendo, va creciendo, va descubriéndose, va haciéndose cargo. Va descubriéndose, haciéndose cargo. Y en este proceso, pues, es un proceso de transformación. Y este proceso de transformación lo vamos dirigiendo a algunas cosas importantes. Primero, la toma de conciencia desde el punto de vista de que el ser humano hoy en día está viviendo con un exceso de futuro. Y de repente, nuestro proceso de coaching en el IAC le ayuda, le ayuda a descubrir al cliente esa conciencia en el procesar, el presente, en donde estamos. En aceptar su realidad para que partiendo de esa etapa, de esa realidad, vaya poco a poco hacia el futuro que está buscando. También es un proceso que invita al descubrimiento, descubrir hábitos que están capacitando a descubrir hábitos, que están limitando creencias, formas de pensar, nuestra verbalidad, nuestra corporalidad. Este descubrimiento, como ojos de plato, cuando un niño descubre algo nuevo, así como niños descubrir, el cliente descubre, el cliente en esta sesión de coaching, en este proceso, va descubriendo nuevas formas. Y en ese descubrimiento, obviamente, pues, se van expandiendo posibilidades, nuevas posibilidades, nuevos caminos, nuevos horizontes que le van llevando precisamente al estado deseado que tanto anhela. Y evidentemente, este es un proceso también de transformación que lleva como resultado al crecimiento personal y profesional. Porque el coaching no solo es para el crecimiento de life, de life coaching, como se dice, de la vida propia, sino también es para el crecimiento en mi familia, para el crecimiento en mi empresa, si soy empresario, si soy emprendedor, para el crecimiento como profesionista, si trabajo para alguna u otra empresa. Entonces, esta es la definición que tenemos, según la IAC, el coaching para nosotros es un proceso de transformación dirigido a la toma de conciencia, al descubrimiento, a la expansión de posibilidades y al crecimiento personal y profesional. Y esto es lo que buscamos vivir en la IAC todos los días, no solo cuando damos coaching, sino también en la vida que tenemos cada uno de nosotros, en el rol, en la vocación personal y profesional que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, esta es la definición para aquellos que están conociendo la IAC. Ahora, la gran pregunta, ¿cuál es el estado actual del coaching en este momento? Y lo vamos a hacer en números, con numeralia, para que ustedes se den cuenta, en datos estadísticos muy concretos, muy ciertos, que nos pueden ayudar a ver cómo está el mundo. Y para esto quiero invitar a un gran coach, precisamente de Guadalajara, Jalisco, mexicano, a Felipe Uribe. Felipe, ¿tienes...? Déjame compartir mi primero una presentación. Perdón, creo que no les compartí, no estaba yo compartiendo, perdón, en este rollo de... Voy a compartir, a ver, ahí va. No logro escuchar, pero a ver, Felipe, ahí te va. Voy a compartir la pantalla, con tu confianza. Ahí están viendo la pantalla, adelante, Felipe. Sí, está ok. ¿Tienes el micrófono? Yo sí. Ok. Ok. Venga, Felipe. Bueno, buenas noches. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Estoy haciendo malabares porque no escucho. Se te escuchó perfecto. Se te escuchamos. Venga. Muy bien. Pues muchas gracias. Saludos a todos. Los números que tengo aquí son números que son extraídos de un estudio que hace la International Coaching Federation. Y estos números los saca en 2016. Este primer dato que estamos viendo acá, que refleja el número de coaches que están registrados dentro de la International Coaching Federation, es un número que está proyectado al 2018 con una tasa estimada de crecimiento del 20%, que es lo que están, esta gente estimando bien el crecimiento de coaching en el mundo. Pero incluso estos números creo que se quedan un poco cortos todavía, porque hay muchas escuelas que a lo mejor no están siendo registradas como un coaching profesional, un coaching en forma, pero están generando, están sacando profesionistas de coaching sin ser realmente registrados como tal. Entonces, creo que la profesión de coaches, aunque viene creciendo, tenemos una gran oportunidad como IAC para poner el nombre, para poner la marca, para poner nuestro sello distintivo dentro de estas personas. ¿Podrías cambiar a la siguiente, por favor? Este es un promedio de ingresos anuales, y esto también viene del informe de la International Coaching Federation, donde en dólares es un promedio anual de ingresos que tienen. Y como vemos ahí, la tasa después de lo que sería este de Europa, la tasa o de ingreso más bajo es Latinoamérica y el Caribe. Aunque esto, como son unos promedios que se sacan de toda la información que se estuvo recopilando, creo que son alrededor de 7000 encuestas, y eran gente que estaba, que había agresado de las escuelas de ICF y de otras escuelas, o que eran profesionistas ya que estaban en alguna empresa trabajando en recursos humanos, y hacían funciones de coach, este es un promedio que sacan de esos ingresos que está teniendo la gente. Por lo tanto, yo creo que a partir de este número, podríamos nosotros estar fijando nuestros intereses y tratar de fijarnos cada vez metas un poco más altas para lo que estamos haciendo en cada uno de nuestros países. Claro que vemos ahí, el aspiracional sería Norteamérica. Y dentro de lo que me pidió José que les presentara y les compartiera, a quiénes son las posiciones que se da coaching en las empresas. Principalmente son a los gerentes de alto nivel, a los ejecutivos o CEOs de las compañías, y directamente a los dueños. Estas son las tres primeras figuras a las que se da el coaching, y que son las que tienen mayor impacto dentro de la organización. Por lo tanto, si estamos dando y estamos generando coaching a estas personas o a estas posiciones dentro de las organizaciones, el pensamiento y la manera de abordar el coaching se hace extensivo a las gentes que están esto liderando, que están manejando. Por lo tanto, y como lo veíamos en algunas de las exposiciones que hemos tenido en estas sesiones de coaching, vemos que... Perdón, no sé si ya se acabó mi tiempo, pero vi que me pusieron en mute. Entre más posiciones de alto nivel alcancemos, el pensamiento y la manera de abordar a los clientes con coaching va a ser mucho mejor y van a ser empresas mucho más eficientes y efectivas. Gracias. Era lo que quería comentar. Muy bien, Felipe. No, no, acabó tu tiempo. Me equivoqué yo. Perdón, si quieres decir algo más, adelante, con tu confianza. Básicamente, lo que creo es que tenemos mucha oportunidad de poner la marca de IAC al frente. Hoy en día nos falta, yo creo, algo más de... Por lo menos a mí me falta algo más de información de IAC en cuanto a cómo estamos en nuestros números, ¿no? Yo no lo tengo claro, pero seguramente ahí ustedes sí lo tendrán más claro que nos pudieran compartir en algún otro momento, seguramente. Pero la marca IAC creo que tiene todavía mucho por dar, mucho por crecer y siendo nosotros unos transmisores de esa marca, creo que podemos hacer una mucho mejor y más fuerte marca de coaching. Excelente. Muy bien, Felipe. Muchísimas gracias. ¿Cómo van? Pueden poner en el chat comentarios, contar confianza. Pueden haber... Hay un cajoncito por ahí de preguntas y respuestas que poco a poco podemos ir desabando. Esta información que nos acaba de decir Felipe es muy, muy importante. Hay mucho más información. No quisimos meternos en tanto... En tanta estadística. Pero lo que sí puedo decir, como dice bien Felipe, primero, que el mundo del coaching es un océano azul. Somos cerca de 100 mil, como decía Felipe, tal vez un poco más por aquellas escuelas que no están registradas en ninguna asociación. Pero es un océano azul. Y segundo, tenemos, como IAC, con todo lo que tenemos, con nuestro código de ética, con nuestras nuevas maestrías, un campo fértil en donde podemos formar buenos coaches y hacer buen coaching para lograr que muchas personas potencialicen y logren las metas que se están planteando. Pero bueno, la pregunta es, ¿cómo va this coaching? Y esta pregunta la hago porque nosotros tenemos un programa. ¿Será posible que nos compartan la presentación? Claro que sí, Carola. De hecho, si te parece, esto se va a quedar grabado. Vamos a pasar el link. Pero creo que te tengo por WhatsApp, Carola. Me puedes pasar por WhatsApp tu mail. Y con toda confianza te compartimos la información sin ningún problema. ¿A dónde va el coaching? ¿Qué es lo que está pasando en el coaching? Primero, comentar, este es el mundo en que vivimos. Son los rasgos del mundo en que vivimos. Es un mundo que cada día va más rápido. A mí me sorprende que con estos aparatitos, que seguramente al principio nacieron para trabajar menos, pero resulta que llega información por todos lados y se trabaja. Es un mundo que está tendiendo a ser cada vez más eficiente, más expansivo. Solamente ustedes y nosotros estamos aquí trabajando, platicando vía online, sin ninguna frontera. Entonces, el mundo se expande cada vez más, la información. Por supuesto, es un mundo más desafiante. Y está pasando algo interesante porque es un mundo que está profundizando en el tema de la ecología, en el tema de los skills del ser humano, en el tema espiritual, en el tema mental, las neurociencias, donde estamos buscando o estamos regresando a los orígenes para encontrar un sentido como humanidad. Pero también es un mundo que está cambiando tan rápido o más rápido de lo que nuestros líderes pueden manejar. Y ahí es precisamente donde el coaching tiene importancia. Y ahí es donde precisamente nosotros, como IAC, tomamos importancia porque tenemos, no es la única profesión, obviamente, pero como profesión tenemos las herramientas, tenemos las capacidades de ayudar a los líderes de este mundo a vivir de una manera proactiva y de una manera sana en este mundo tan desafiante que está cambiando todos los días. ¿Qué es lo que nos está esperando? Bueno, pues en el corto plazo una mayor demanda de productos, mayor demanda de soft skills, mayor demanda de tiempo, hora, mayor demanda de resultados. Y evidentemente en el largo plazo, que de hecho ya no es tan largo plazo, se está sucediendo una disrupción muy radical en donde la gente está buscando destacarse en un océano rojo muy competitivo, en donde mucha gente está evitando ser complaciente y enfocarse en resultados a veces a costa de lo que sea, en donde se busca adelantarse al cambio y en donde se busca adoptar nuevos paradigmas para entrar cada vez más a océanos rojos. Y una vez más recalco, en este mundo que nos está esperando, en este mundo que estamos viendo, pues evidentemente es una profesión que está diseñada precisamente para dar esas herramientas, para dar esas posibilidades, para dar esa toma de conciencia, esa transformación a las personas que nos requieran como coach. Y la IAC en ese sentido, como formadora de coach, como asociación de coaching, tiene una responsabilidad sumamente importante. Y por último, en este sentido, 10 tendencias que están sucediendo acerca del coaching, es que primero, el coaching cada día más se está estableciendo en las empresas. Aquí en México, no sé si conozcan en Centroamérica, pero en México hay una empresa que se llama Coppel, que es muy grande, es una empresa que vende desde ropa, teléfonos, etcétera, etcétera. Y el otro día yo hablé para acercarme a ellos y ellos ya tienen su departamento de coaching. Entonces, cada vez las empresas de mediano para arriba van a necesitar coaches bien formados, en donde estas empresas van a dar como beneficio empresarial, llámese prestación, el coaching a sus colaboradores. Y se va a esperar cada vez más que los líderes de estas instituciones o de las instituciones, líderes en las empresas y en muchas instituciones no gubernamentales y no gubernamentales, sean coaches. Por lo tanto, la expansión de la formación masiva en el coaching va a ser cada vez mayor. Eso lo pongo en azul, porque es lo que está empezando a suceder. Y esta formación expansiva pues va a ser con el uso de las mejores tecnologías, sobre todo online, en donde el coaching entonces con esto como resultado va a ser cada vez más una cultura. Así como en su momento hubo una cultura de consultoría, de mentoría, el coaching cada vez va a ser más cultura y un idioma universal. Un idioma universal, lo importante es que nosotros como asociación estamos formando coaches, estamos atrayendo coaches que quieran hacer coaching con un código de ética muy claro, en donde el coach sea el centro, en donde se respete la dignidad del coach y en donde se practique día a día, año con año en esta profesión, las nuestras del coaching. Y evidentemente, estas tendencias del coaching van a un coaching enfocado a resultados, tanto en la vida, como en el deporte, como en la empresa, como en la familia, etcétera, etcétera. Y en donde cada vez más a los coaches nos van a medir por los resultados y la efectividad que tenemos con nuestros clientes. Yo mismo estoy dando a coaching ejecutivo a una empresa importante aquí en Puebla y estoy mandando reportes de avance para los avances de mis coaches y eso ellos están viviendo mi efectividad. Evidentemente, el uso de las nuevas tecnologías es algo importante. Y en estas 10 tendencias, en esto que acabamos de mencionar, en estos resultados estadísticos que nos dio Felipe hace unos minutos, en todo esto que viene, la IAC está inmersa. La IAC está buscando estos espacios, y estamos buscando cómo entonces también nosotros como asociación, como Asociación Internacional de Coaching, acoplarlos en ese sentido. Y vamos a hablar entonces de la Asociación Internacional de Coaching para aquellos coaches o aquellas personas que están aquí conectados y que por primera vez están escuchando, están conociendo a la IAC. Déjenme, estoy aquí viendo que siguen conectando de Argentina, ya que me da muchísimo gusto que estemos todos aquí, en esta parte. Bueno, la International Association of Coaching fue fundada por Thomas Leonard, en paz descanse, ¿no? Thomas Leonard, denominado el padre del coaching moderno, y él se hacía cuestionamientos, ¿no? Él decía, ¿qué hay detrás del coaching de excelencia, ¿no? ¿Qué separa a un gran coach del resto? ¿Cómo encuentro un gran coach? ¿Cómo sé que yo soy un gran coach? Y evidentemente él diseña precisamente como modo de desarrollo como coach las nueve maestrías, ¿no? Y él parte de una teoría que a mí, la verdad, me encantó. Por eso, por eso, hola Christian, desde Chile, ¿cómo estás? Líder del capítulo, espérame, del capítulo de Chile, no, si no, corrígeme. Este, me encantó, fue una de las razones por las que me asocié a la IAC, fue que el centro del coaching es el cliente, no el coach, ¿no? En este proceso de transformación, descubrimiento, apertura de posibilidad, descrecimiento, profesional, desarrollo profesional y personal, nosotros como coaches, creemos nuestro coachee, pero realmente el centro del proceso es nuestro cliente, no solo porque pague, que podría ser como muy lógico, es que el cliente paga, no solo por eso, sino porque es el cliente el que tiene una necesidad, el que quiere seguir creciendo, el que quiere seguir impactando en su vida y en lo de los demás. Y la IAC entonces, en tres bullets, es una organización independiente sin fines de lucro. Todos los que estamos aquí y que somos miembros de la IAC, somos miembros, formamos una comunidad de miembros voluntarios. Desde nuestro presidente mundial global que es Pepe del Río hasta el miembro que fue a llegar hace una semana, somos voluntarios y hacemos esto por amor al coaching, por amor al ser humano, por amor al desarrollo, al crecimiento, a la transformación. Somos independientes y fines de lucro, somos una certificadora profesional, más adelante Gerardo nos va a explicar si tú te quieres certificar, es probable que ya tengas una certificación con alguna escuela licenciada de la IAC o licenciada con alguna otra organización mundial, que tengas un certificado que está genial, pero también nosotros podemos dar un certificado de manera también muy profesional, así como lo tienes ya en este momento y fijamos estándares y ética para la excelencia del coaching profesional. Ese es uno de los objetivos de la IAC, es la excelencia profesional y nos dedicamos a sostener este crecimiento del coaching para la calidad de nuestros clientes y para la calidad del mundo entero. Una de las cosas que queremos es que este mundo sea cada día mejor y yo creo que como coaches, evidentemente no es la única profesión que quiere eso, pero como coaches en la IAC tenemos ese espíritu que es muy importante. Voy a hablar de la misión, visión, propósito muy rápido para no profundizar en ello tanto e ir más ágiles. Nuestra visión es avanzar en el mundo del coaching lidereando el futuro del coaching. Ese futuro que les acabo de comentar ahora partiendo del presente que nos comentó Felipe en unos momentos es el futuro del coaching que queremos liderear y nuestro propósito no es otro más que expandir el camino de la maestría del coaching. Yo entiendo cuando me dijeron la maestría del coaching dije ¿dónde la tengo que estudiar y cuál va a ser mi título de la maestría? Y no, es que nosotros entendemos la maestría del coaching como aquello que se va practicando todo el tiempo todos los días hasta que llegas a ser maestro. ¿Se llegará a ser maestro? No lo sé porque una de las culturas que tenemos en el coaching y en la IAC es que los que somos miembros del IAC somos constantes aprendices del coaching. Entonces ese es el propósito y además tener una certificación con un marco ético para los que aspiran a ser maestro y para los coaches que tienen experiencia. Y nuestra misión no es otra más que inspirar la evolución continua y aplicación de los estándares universales del coaching. ¿En qué basamos nuestros estándares? Evidentemente en las 9 más 3 del coaching que tenemos y que diseñó Thomas Leonard en base a estos valores que tenemos el aprendizaje la innovación la diversidad en el que todos somos diferentes pero al final somos diferentes pero estamos interconectados. Podemos asociarnos cuidarnos en tener apertura y transparencia honestidad en este pensamiento de confianza en tener una sostenibilidad no solo del ser humano sino del medio ambiente de los trabajos en esa paz interior y en esa integridad muy altos y estándares éticos. Eso es lo que vivimos todos los días en el coaching y lo vivimos siendo perfectibles porque somos coaches y no somos perfectos. Somos coaches que quieren ser mejores cada día y somos coaches que definitivamente estamos siendo cada día aprendices de coaching. Seguimos y estas son las 9 maestrías no las explico vamos a dar más sesiones más webinars donde vamos a hablar específicamente de cada una de ellas está habiendo por ejemplo en el QOBuddies es un evento que se hace una vez al año es el evento mundial por excelencia del IAC se habla de las maestrías se acaba mañana se termina si no me equivoco me corrige Gerardo mañana se termina la última sesión de una de las maestrías en habla en los Sajona y eso es algo maravilloso bien lo dice bien lo dice Margarita desde México también como estás Margarita somos coaches en constante formación y vivimos las maestrías y estas maestrías tienen que ver con establecer confianza con nuestro cliente tiene que ver con expandir el potencial del cliente con escuchar con compromiso la que más me encanta a mí en lo personal es con procesar el presente vivir el hoy y el ahora con expresar de manera correcta esas ideas esas experiencias que me gustaría conocerlas para después clarificarlas en apoyar al cliente a que establezca propósitos claros que busque razones correctas y con eso invitándolo a abrir posibilidades hay posibilidades infinitas para ti para mí para tu cliente y evidentemente todo eso cerrando con broche de oro con la maestría 9 respaldando al cliente para que pueda crear sistemas 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 y estructuras que le apoyen a todo eso que está descubriendo a todo eso que está transformando a todo eso que quiere crecer y quiere lograr esa es la IAC para eso estamos esto es lo que enseñamos y somos soñadores yo a los coaches que conozco de la IAC es gente muy soñadora pero es gente soñadora aterrizada ojalá conocieran personalmente a cada uno de los líderes miembros de la IAC y soñamos con un mundo de coaches profesionales que sean accountable que sean medibles que se pueda medir su experiencia en donde sigan aprendiendo creciendo colaborando dando soporte a sus clientes y a sí mismos a mí me preguntaron el otro día oye ¿cómo saber que la persona que me está ofreciendo coaching es un buen coach? yo digo bueno una de las cosas que yo puedo ver es pregúntale si tiene coach un coach que tiene coach porque sabe que él también necesita seguir creciendo y seguir desarrollando imaginamos un mundo en donde los clientes de coaching se inspiren para lograr resultados deseados no sé qué esté pasando en sus países muchos somos aquí de América Latina y de repente veo que América Latina ha sufrido mucho de creencias limitantes de gobiernos que están cortando la libertad no me quiero meter en eso pero el coaching buenos en América Latina soñamos con clientes de coaching o no clientes de coaching países enteros que logren resultados en donde el mundo de maneras más más vivas más sorprendentes sin límites y donde el coaching de la IAC en donde el coaching de la IAC colabore para desarrollar líderes a nivel mundial eso imaginamos eso soñamos y si no eres miembro de la IAC pues te invitamos a que nos conozcas ya que te vengas con nosotros a soñar pero a ejecutar poco a poco lo iremos logrando juntos entonces eso es lo que es la IAC y como dicen decimos en México pues para muestra un botón vamos a tener dos testimonios de un par de minutos voy a pedirle a Gonzalo de la canal líder del capítulo IAC de Uruguay que en dos minutos nos diga por qué se afilió la IAC qué beneficios y por qué te invita a afiliarte la IAC adelante me callo tantito y después vendrá Roberto Pernes venga Gonzalo buenas noches bueno básicamente la IAC la he conocido es decir ya la conocía desde hace tiempo sabía del trabajo de Thomas Leonard y me tocó personalmente estar un poco no encontrando mi lugar dentro del coaching en Argentina había mucha tendencia ontológica había un sesgo hacia una sola mirada y encontré básicamente en la IAC una posibilidad una mirada más abierta y una forma de mirar el coaching de una forma más amplia y más integradora sin discriminación sin sin distinciones de el observador es decir donde el foco no estaba puesto en el coach y cómo estaba trabajando el coach sino está puesto en la relación de coaching cómo es una relación exitosa del coaching y eso es lo que veo de las nueve maestrías del coaching de la IAC que realmente es un sistema en el cual y es una visión una forma de coachear en donde se está pendiente de cuál es la relación de coaching que se genera entre el coach y el coachee donde no importa tanto qué es lo que esté haciendo el coach sino cuál es el resultado de esa relación y cuando empezamos a ver el coaching de esa manera fue lo que a mí me terminó atrapando hoy en día soy voluntario estoy trabajando en varias áreas de la IAC como voluntario y actualmente cumplí ya el año de liderazgo de mi capítulo toca el tiempo de pasar la antorcha para seguir generando líderes en el capítulo de Uruguay así que ya completando los dos minutitos agradezco esta oportunidad y este momento que me han dado para poder expresarme muchas gracias muchas gracias Gonzalo no hay manera de que prendas tu cámara porque quiere conocerte no sé cómo pudiste poner tu cámara Gonzalo no la tengo la tengo apagada la cámara está apagada por sistema dejen de investigar cómo hacer esto porque yo soy nuevo en estas webinars además Gonzalo de la canal es un gran corre todos los días por ahí por la playa de Uruguay y veo esos videos y me den envidia de la abuela y digo porque aquí en Puebla no hay playa pero bueno con su mascota no sé cómo se llama su perrito pero además de todo es un gran deportista gran papá ahí anda con sus hijos muchas gracias Gonzalo muchas gracias gracias a ti quiero presentar a otro muy buen amigo un gran líder del Emprende Week un gran líder del capítulo IAC carajo que nos va a decir también qué beneficios por qué te invita a ti al IAC Ricardo Brenes venga mi Ricardo adelante Roberto Roberto Brenes o sea Roberto ando nervioso buscando la cámara Roberto no te preocupes conociéndonos y yo aquí confundiéndote bueno bueno gracias gracias José Ángel y gracias a todos los que están pendientes de esta transmisión vamos a ver si mientras pasan estos dos minutos se encuentra la cámara pero qué puedo decir de la IAC la IAC fue un punto de conexión con una red de profesionales donde encontré mucho calor profesional y una y un esquema de coaching flexible abierto que te permite navegar en el mundo del coaching con mayor libertad eso fue lo que encontré en la IAC con las nueve maestrías y encontré una red de profesionales como vos como Gerardo como Pepe donde no existen barreras ni esquemas burocráticos donde podemos reunirnos crecer hablar y y crecer profesionalmente sobre todo con la IAC pues tenemos esa oportunidad hemos tenido dos eh diplomados de las nueve maestrías uno que se pasó con coaching global y el el las sesiones que van a terminar mañana viernes que son en inglés más toda la serie de beneficios que tenés de crecimiento profesional por medio de la revista que tiene IAC el y los constantes webinars que tenemos y encuentros de reuniones de capítulos e intercambios de experiencias simplemente ser miembro de la IAC pues te abre la mente te permite entender otros contextos otras culturas otros estilos de coaching y hay una súper gran ventaja esta súper gran ventaja es que no importa la escuela no importa el perfil si sos coach podés ser miembro de la IAC sos bienvenido y eso lo que hace es más rica la IAC porque tenés coaching ontológico coaching humanista todas las corrientes de coaching están aquí en la IAC y las nueve maestrías son el lineamiento base que permite guiar la calidad con la que se lleva a los clientes este proceso de acompañamiento así que si querés crecer profesionalmente querés ser miembro de una red mundial de personas que aspiramos a que el mundo sea mejor y que el coaching es una herramienta poderosa de crecimiento personal de los equipos y las organizaciones te invito a que tomes la decisión y que no no te perdás más esta oportunidad así que gracias José por este espacio gracias a ti Roberto gracias Gonzalo los puse como ahí están ya tienes tu cámara para que conozcan a Gonzalo salud a Gonzalo para que te conozcan porque no sabían quién eras ahí está Gonzalo de la canal ahí está él es se ve joven porque corre mucho corro a los años corre muy bien y ahí está Roberto Brenes alias Ricardo no es cierto perdón no hay problema no hay ningún problema ahí está Roberto también para que lo conozcan muchísimas gracias y tenemos José Ángel te robo unos segundos porque los miembros de la IAC Nicaragua están presentes así que bienvenido IAC Nicaragua presente Caragua presente Carla Carmen a los que pude ver Michael saludos saludos Gonzalo muchas gracias saludos saludos a todos saludos Nicaragua la está pasando de repente es difícil fuerza Nicaragua vamos con todo y bueno pues seguimos porque esto se está poniendo bueno que ya vamos terminando vamos a platicar también unos minutos yo les hablaba hace un momento de que también puede ser aunque tú vienes certificado de alguna escuela seguramente licenciada por la IAC o por algún otro organismo también puedes certificarte con nosotros si hay un procedimiento muy sencillo que Gerardo Silver nos va a hacer favor de explicar déjame poner la presentación Gerardo para que la puedas explicar adelante espérame no sé cuál es con esto de cambio nombres también cambio presentación espero te la pongo desde acá José te la pongo desde acá porque le agregué algún toque así que si querés sacale esa y yo veo si puedo ponerla que tengo acá que es lo mismo básicamente espera que me apago mi micrófono ahí está y esto se tiene que ir está se ponemos acá y vamos a ver si sale un minuto mientras mientras Gerardo pone como van todos listo sí sí bueno en términos digamos de ser breves específicos de lo que vale la pena presentar ahí está ahí estamos viendo todo cuando hablamos de de certificación está bueno entender el valor de la certificación qué significa el valor de la certificación significa tener un estándar de calidad representado y respaldado por una organización independiente esto es nos formamos en distintos lugares tenemos un certificado que nos da la escuela yo entiendo que la certificación para ir a un paso más es una certificación de una entidad objetiva independiente como es en este caso la IAC que viene trabajando desde los inicios con las bases de lo que realmente es el coaching ahora lo vamos a ver en el otro cuadro pero acá hay un concepto así dos conceptos uno el que Thomas Leonard decía qué hace a un coach diferente qué hace a un coach eventualmente de impacto y bueno estos son dos conceptos importantes medir el número de horas que se ha coachado es considerablemente diferente a medir la habilidad con la que se coachea habitualmente pareciera ser que el concepto es cuanto más horas y más cursos mejor coach somos yo considero personalmente diciendo con ese concepto de que siempre hay una zanahoria en la que tenés que hacer un curso otro curso otro aprendizaje otro aprendizaje y de repente la gente se pasa aprendiendo y no siendo coach yo ya tengo más o menos 16 años dando vuelta alrededor de este tema y he pasado por las distintas organizaciones me he certificado en las tres prácticamente en esta digamos hay ciertas validaciones pero bueno he entrenado en este tema y creo que una de las cosas que yo encontré cuando hay programas de coaches es no, pero todavía no estoy listo entonces creo que el tema de estoy listo debe haber alguien que pueda evaluar que pueda juzgar que pueda ver si estás listo o no entonces el número de horas es diferente a medir la habilidad de alguien que se coachea evaluar el estilo de coaching no es lo mismo que evaluar el dominio de la práctica de coaching es muy importante un poco lo que hablaba cada uno de los que hablaron antes ponen énfasis en las diferencias de lo que es el coaching de la IAC un coach más humanista y más orientado al cliente más orientado al coach y la certificación está basada en una comprensión cognitiva del coaching y la demostración del dominio esto lo podemos ver en el proceso básicamente acá lo que hay es una una forma en que podemos tangibilizar lo que son las maestrías esto se va a ver en las próximas reuniones sin ninguna duda pero lo que hay es una posibilidad de entender y de poder demostrar qué es lo que hay detrás de una de una conversación y cómo las maestrías se manifiestan en cada uno de los comportamientos yo estoy viendo acá perdón respecto al proceso de certificación ustedes pueden tener toda esta información mucho más extensa en la página los invito a quienes estén interesados en el proceso está muy completa toda la información de la página y vale la pena leerla más allá de lo que vamos a sintetizar en este momento pero este sería de alguna forma el esquema que sintetiza lo que hay que saber Thomas Leonard requirió años para desarrollar las bases y estándares internacionales de coaching moderno yo les puedo decir que mucho antes de incursionar en lo que era todo el aprendizaje de Thomas Leonard me formaba entendiendo cosas que venían de las bases de los principios básicos del coaching que él escribió y definió en su primera etapa y que luego fueron proyectados a distintas formas de ver el coaching y reformulados por la IAC cuando reformuló su programa de 15x5 que era el programa que definía todos los aspectos de la forma de hacer coaching en las maestrías y entonces como decimos recién IAC se basa en la comprensión y en la primera parte y en la demostración de las habilidades de la maestría ¿qué significa con esto? que tiene básicamente para ponerlo muy sencillo los dos pasos principales el primer paso es ser miembro por supuesto para certificarse esto es una condición básica y la ventaja que tiene alguna opción para ser miembro es iniciar el proceso de ser miembro y además si uno quiere iniciar el camino de la certificación comprando un paquete que incluye la membresía que incluye el examen oral que es justamente esta parte del conocimiento un examen un examen que requiere un conocimiento digamos teórico práctico de las maestrías y del código de ética que son los dos aspectos que se evalúan en el examen online y el paso complementario a este paquete que ya incluye se puede comprar por separado pero me parece que es interesante quienes ya están listos comprar el paquete a los que no y quieren entrar a la organización no están obligados a hacer el proceso de forma inmediata eso es lo que tiene el bueno ya sé no hay una obligación un requerimiento de poder ingresar de hecho está abierta la posibilidad de que quien esté estudiando quien esté formando puede ser parte de la organización y nutrirse de las experiencias y de lo que aporta la organización más los capítulos entonces hay como una doble formación y esto es lo que y cuando está lista hace el proceso de certificación entonces concretamente el primer paso es esa parte es la parte cognitiva la membresía el test de conocimiento online y el master development o master practitioner plan que es la designación inicial ¿qué es el master practitioner plan? es un documento que manifiesta por parte de la persona que está en el camino de certificación su compromiso y sus puntos de mejora y su compromiso de trabajar en el camino de perfeccionarse como coach ese plan que lo decide uno respecto que lo escribe uno respecto a sus necesidades de aprendizaje es chequeado y el coach o el cliente perdón el cliente el coach que se presenta es chequeado y tiene una conversación específica con un asignado evaluador un asignado evaluador de maestrías y de coaching y se ponen de acuerdo en la aprobación del proceso a que se compromete esa persona a lo largo del tiempo dicho estos pasos entonces esa es la designación que aparece que es el master de progresión ahora el camino de la certificación tiene el segundo paso y esto es lo más importante y lo más riguroso en el proceso que es la demostración a través de la presentación de conversaciones en cintas grabadas en el idioma que hoy se quiera inglés, español, chino se están evaluando ya en los tres idiomas y el requerimiento de esto requiere digamos presentar dos conversaciones en rigor adjuntándoles una transcripción en el idioma original pero siempre una transcripción en inglés que es evaluada justamente por dos evaluadores cada una de las cintas y a partir de ahí de acuerdo a los resultados y a la evaluación y a la evaluación que se haga podés ser certificado como Certified Mastery Coach o como Master Mastery Coach que significan en todos niveles que de acuerdo al resultado de acuerdo a la observación y a la forma en que demostraste tus maestrías podés llegar al primer nivel y si no se aceptan el primer nivel de Certified Coach y deberás eventualmente presentar luego otra cinta para pasar al siguiente nivel hay un solo detalle en este caso que es que en este caso hasta fin de año la posibilidad de lograr la certificación se puede hacer con una sola cinta quiere decir que una conversación que realmente esté completa habiendo hecho los pasos anteriores que esté en condiciones te puede habilitar a ser un Certified Mastery Coach en este caso los requisitos ya no pasan porque tengas las horas de práctica porque de alguna forma ya es eso que es algo que se puede verificar o no pero básicamente lo que importa es que vos tengas la capacidad de Certified Mastery Coach y yo creo que esa es una de las grandes diferencias que evita un poco la frustración o el proceso el proceso es exigente pero requiere que vos lo tengas incorporado al coaching y no conocemos gente que ha tenido horas de formación conocemos gente que ha tenido horas de práctica y que sin embargo no es un coach entonces eso para mí es una es una sentencia importante bueno ¿qué significa la certificación? es esto es llevar los estándares de excelencia al coach para que esté a la altura de poder estar participando en las entidades que tiene y básicamente ser una garantía de calidad para el coach y para el cliente y en ese sentido por eso es riguroso pero invitamos entonces a tener en cuenta la posibilidad de quienes están tanto sea quienes no son miembros de la IAC invitarlos a serse miembros y acercarse a los capítulos y quienes son miembros acelerar este proceso de certificación sobre todo en este año en el que hay una gran posibilidad de poder lograr el primer nivel por supuesto los costos eso se puede ver en la página pero no son creo que lo va a compartir ahora José no son costos digamos no es una organización basada en la burocracia en los costos altos en las exigencias variadas es mucho más sencillo como lo dijo creo que bueno ambos todos los que hablaron el vínculo la relación con los miembros de hecho está en el grupo quien asiste a los miembros se pueden comunicar con Cristina González que es la asistente en español para todo lo que implica hacerse miembros o para todo lo que sean los trámites administrativos que también puede asesorarlos en este tema así que mi invitación es si hay alguna pregunta compartirla y eventualmente invitarlos a dar este paso y ser parte de una comunidad global y ser parte de un reconocimiento que implica ser un coach miembro de IASIS por el solo hecho de ser miembro participar en en la lidiera en el en el en el en el buscador de coaches y también de alguna forma tener una posibilidad de ser referente o de darlo como referencia y como respaldo al camino del coaching que tiene un gran camino por delante bueno por mi parte esto simplemente que esto va a ser ampliado el mes que viene en el segundo webinar quería comentar esto este es un ciclo que se va a repetir así que muchos de los temas y con variantes que tengan o que quieran traer van a ser posibles de hacerle en este que en este caso lo organiza IASIS Costa Rica y el siguiente mes en agosto será otro y lo de mañana que quiera yo aprender puede entrar mañana en el webinar la mañana en la última sesión quien maneje el inglés y también es otra capacidad de aprendizaje quien maneje el chino aproximadamente lo puede hacer en China o sea quería simplemente compartir estas estos aspectos que tienen que ver con bueno con todo lo que quieran ahora preguntar más allá de lo que ya viene adelante lo que vos tenés por delante creo que las preguntas las vamos a dejar para el final para que no para que sigamos con la con la presentación muchas gracias Gerardo entonces eso pues los que somos miembros de la IAC pues yo ya estoy empezando a ver los precios la inversión es mucho nervio grabar un video pero ya estoy empezando a practicar para tener también mi certificado por medio de la IAC como dice Gerardo no es tanto las horas de práctica sino el conocimiento y la puesta en práctica de las maestrías de la IAC ahora seguimos ya para cerrar el tema y bueno y a todo esto como puedo ser miembro de la International Association of Coaching y para eso déjenme 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 presentar a nuestra líder de IAC Costa Rica a Betsy Martínez que también es una experta en el Lego Series Play que está trabajando durísimo ya con muchas mujeres líderes este y que espero algún día también como a todos los líderes de IAC la tengamos por aquí por México ella nos va a explicar a grandes rasgos y a todo esto pues como le puedo hacer para ser miembro de la IAC adelante si se ve la presentación si no me confirman por favor si se está viendo muy bien perfecto muy bien adelante Betsy si hicieron gracias este muy buenas buenas tardes y ya para ir cerrando como dices tú cómo ser parte de la IAC en la siguiente slide tal vez esa ya la vio Gerardo entonces no la podemos brincar somos todos estos países de habla hispana pero lo más importante tal vez que yo quería compartirles después de escucharlos a todos ustedes es que ese único requisito para unirse a la IAC en la IAC lo menciona así tu interés de profesionalizarte y de tomar ese camino hacia las maestrías con un respaldo importante serio y formal entonces yo me hago la pregunta y se las quiero dejar en la mente también de ustedes y que es profesionalizarse realmente que es emprender ese viaje hacia ese camino y una de las frases que más me gusta y la quiero compartir que lo ha dicho la misma IAC es que es el coaching es un proceso transformacional dirigido a esa toma de conciencia a ese descubrimiento y a ese crecimiento personal y profesional entonces cuál es el requisito para unirte a la IAC es querer afrontar ese futuro de esa manera profesional tomando conciencia transformando creciendo esa forma de mirar la vida esa forma de llevar relaciones esa forma de tener conversaciones y para eso están las nueve maestrías que son por excelencia desde Thomas Leonard un legado que nos ha dejado para tener mejores conversaciones cómo se habilita esa membresía a la IAC cómo pertenecer a este a este capítulo lo puedes hacer buscando por supuesto ayuda en los capítulos locales y directamente en la página de la IAC que en la siguiente diapositiva hay algo muy importante que me gustaría decir de cómo cómo habilitarlo los beneficios globales que se pueden obtener en todo esto este algunos se han mencionado en esta en este webinar de hoy pero uno de los más importantes quizás es el sentido de pertenecer a una asociación que de verdad nos faculte para crecer para desarrollarnos como personas y como profesionales y para eso hay un camino y es la certificación de las nueve maestrías es perfeccionar esas maestrías como seres humanos para tener esas mejores conversaciones sea que tengamos procesos con clientes o sea que simplemente los apliquemos en la vida personal tenemos otras cosas más como los webinar como estar en un directorio donde te puedas encontrar tus calificaciones o tus datos como testimonio les he dicho que algunos clientes a mí me han entrado porque en el buscador han entrado a la IAC y han visto mis datos eso es una oportunidad que tenemos de pertenecer a asociaciones que nos hagan que nos genere exposición y por demás el networking que nos permite no solo pertenecer sino que también crecer pero lo más importante está en la excelencia cómo poder mejorar si ya somos coaches o somos entusiastas del coaching cómo mejorar estas habilidades que ni más ni menos es un arte y es una destreza a la vez las dos combinaciones son necesarias y para eso tenemos esta plataforma y esta asociación combinar el arte con la destreza no solamente es necesario el arte se necesita tener capacidad y desarrollar esa capacidad y para eso la membresía te permite en la siguiente diapositiva te permite cuando entras a la página vas a tener generalidades o en valor de la membresía haces clic en cualquiera de esos lados y te lleva a la membresía hay dos tipos de membresía que puedes adquirir ya mismo la membresía estándar la básica que es simplemente pertenecer como miembro donde tengo un logo de miembro activo de la asociación y eso tiene un valor de 169 dólares pero si yo adquiero el paquete para caminar en ese primer paso que hablaba Gerardo que son las Master's Practitioner pago 319 dólares donde incluye la membresía anual el examen de las maestrías y el plan de desarrollo el development plan que cada año hay que estarlo actualizando ¿cuál es la economía aquí? el valor del examen que son 97 dólares conviene hacer esto en un paquete ahora si yo hago el paquete pero este año no me pude preparar para el examen esto se queda en mi bolsón acumulado y en el siguiente año me preparo y lo único que pago es el valor de la membresía al precio normal en que esté en ese año pero si en diferencia yo este año ya había pagado mi membresía y ahora quiero pagar el paquete el sistema no te permite pagar por separado en este momento por lo tanto hay que pagar el paquete normal y ese esa membresía pagada además te queda registrada como como un bolsón para el siguiente año en donde no tendrías que pagar porque estás pagando anticipado hasta ahora según lo que he podido ver dentro de la página no permite hacer diferencia o separar el pago como el componente que me hace falta de los 169 a los 319 dólares tendrías que volver a pagar que es una de las preguntas que está haciendo Rebeca Zanabria en la parte de de las consultas por lo tanto dicho esto compañeros lo que tenemos es un año para completar un proceso si no lo podemos completar lo hacemos el año entrante solamente renovando nuestra membresía así es que invitados todos a los que aún no hacemos este viaje que emprendamos el viaje que hagamos el viaje a las maestrías al y ojalá pretendiendo alcanzar los otros dos niveles que hablaba Gerardo que son un poco mucho más rigurosos el paso 2 gracias José Ángel muy bien pues muchas gracias Betsy siempre atinada concreta ahí está la manera de poderse asociar a la International Association of Coaching a todos los que no son miembros de la IAC pues les invitamos a que conozcan más la IAC tenemos la lista de las personas que entraron se generó con nombre email si no me equivoco y la verdad es un orgullo pertenecer a una asociación que está en crecimiento es un orgullo pertenecer a una profesión que está en un océano azul una profesión como es el coaching que tiene una gran responsabilidad yo escuchaba a uno de los miembros del Board of Governors que es Fernando Celis en una conferencia en la que participé con él como participante y él decía tu trabajo como coach es creer en tu coachee y nos ponía el ejemplo si a ti te llega un coachee que está en silla de ruedas y él te dice o ella te dice que quiere y tú no crees porque está en silla de ruedas haya lo que no estás haciendo de manera correcta con esto y precisamente esa maestría de potenciar de brindarle al cliente la oportunidad que busque posibilidades independientemente de que tenga ciertos límites físicos como este es el caso entonces nuestro trabajo es creer en el mundo nuestro trabajo es creer en el ser humano y desde las IAC en la IAC tenemos esa responsabilidad esa vocación de hacer como lo soñaba ya Thomas Leonard y como lo soñamos todos los que somos miembros de la IAC hacer un mundo mejor porque saben que nos lo merecemos nos lo merecemos ciertamente estamos con cambios muy drásticos tecnológicos unos muy buenos otros que están afectando pero somos más las personas buenas creo yo y si las personas buenas y sobre todo las personas buenas que tenemos habilidades de coaching no hacemos nada se nos va a exigir mucho cuando desaparezcamos de este mundo terminal entonces muchísimas gracias por conectarse vamos a dar pie sobre todo a los que no son miembros de la IAC si tuviera alguna pregunta por ahí había una ya que decías Betsy de Rebeca yo creo que también a Rebeca le puede asistir Georgina Georgina que es como nuestro nuestro brazo derecho izquierdo cabeza ojos de la IAC en América Latina bueno a mí me ha atendido bastante bien cada vez que le pido alguna cosa de repente se me trabó mi membresía me ayudó me dio el password y lo resolví me lo resolvió Gina en cinco minutos cuando yo me tardé dos días no supe ni por dónde bien rápido se lo resolvió creo que Gina si te puedes también poner en contacto con Rebeca para ayudarle o asistirle en esto sería maravilloso no sé si tengan por aquí más preguntas gratitud todo muy claro felicidades excesos a todos gracias José muchísimas gracias Georgina puedes poner Georgina puedes poner tu mail en el chat por favor así ya se comunican contigo ha llegado el caso que por aquí levantó la mano que es Pablo Pablo levantaste la mano quieres hacer alguna pregunta en vivo Pablo a Pablo lo conocí decimos en México de rebote estaban pidiendo unas dinámicas en la página del grupo de desafío coaching yo dije yo vengo y nos conocimos y aquí está si quieres Pablo con toda confianza levantar la mano quieres abrir el micrófono Pablo para hacer tu pregunta adelante por alguna razón si la quieres poner por escrito con toda confianza mientras Pablo no sé de alguna manera no puedo quitar el micrófono no sé Juan Pablo a Pablaza también levantó el micrófono adelante gracias José Ángel mira José Juan Carlos cuando estaban ustedes hablando de la estadística y yo estoy de acuerdo contigo con ustedes cuando están pensando de que va a ir en aumento esto de de la profesión del coaching entonces a medida que esto va avanzando y quiero recordar un poquito a Thomas Leonard cuando y que ustedes mencionaban cuando está aumentando la demanda de profesionales del coach las tres preguntas que se hace Thomas Leonard que separa un gran coach del resto cómo encuentro un gran coach y cómo sé que soy un gran coach entonces la respuesta fue justamente la IAC para llevar el coaching a un nivel de excelencia para validar al coach nace la IAC con la certificación para proteger al cliente nace la IAC entonces validar al coaching al coach al profesional por un lado por otro lado amparado con un código de ética que me parece que es fundamental y es muy importante tenemos entonces que la certificación garantiza al cliente un profesional de alta calidad de un alto performance entonces esto me anima a mí y con esto yo animo a los coaches que no son parte de la IAC que se inscriban que el beneficio es muy grande y sobre todo cuando estás creciendo bajo una sombra de lo que es la IAC y como decía Gerardo es una vitrina entonces los hinto a que los que no están inscritos pues se hagan miembros de la IAC porque la IAC es una organización mucho más grande de lo que nosotros podemos hablar ok gracias yo quería acotar eso José muchísimas gracias Juan Carlos bueno precisamente ahí en la pantalla te puse las preguntas para que tuvieras ahí el respaldo efectivamente es una profesión de crecimiento pero yo pienso hagamosla crecer de manera no sé si ordenada pero de manera ética porque de pronto hay profesiones que también se mueren de éxito por no haber entrado en un marco ético que respete en este caso la dignidad del cliente y como decía Thomas Leonard el centro del proceso precisamente es el coach y el cliente muchas gracias Juan Carlos por tu aportación muy valiosa muchísimas gracias muy bien alguna otra pregunta comentario vamos a dar unos 5 minutos más porque bueno en algunos meses ya va siendo noche y este me hicimos bastante rápido hicimos una hora y algo así que estamos bien yo quería agregar y sobre todo cuando estaba hablando Betsy la experiencia digamos que tiene estar participando de una organización no solamente el tema del networking yo creo que por lo menos lo que yo siempre rescato es y habiendo estado liderando en otras organizaciones el mismo rubro el aprendizaje del liderazgo una cosa es ser miembro y desarrollarte tu carrera y otra cosa es ser voluntario en una organización para desarrollar la profesión voluntario no es una tarea obligatoria es una pasión si tenés pasión por desarrollar la profesión las organizaciones y la IAC es un espacio para ello puedo dar fe digamos del aprendizaje que tuve que hacer porque los coaches no estamos preparados para manejar tantas variables como implican desarrollar una profesión meterse en un capítulo pero la gratificación y lo que implica tener que meterse en todos los rubros que esto implica es un desarrollo de aprendizaje brutal y yo quiero señalar eso para los que no están cerca de los capítulos o para los que no toman un rol de voluntario activo es una gran oportunidad de desarrollo profesional y bueno podría hablar mucho de eso pero no es el momento pero quiero marcar ese punto y a los que no son miembros por supuesto invitarlos y a los que quieren abrir un capítulo consultarme y ver desde donde se puede abrir en el caso que hubiera gente que ya estuviera en condiciones de ser miembro que tuviera Master Practitioner o que de alguna forma estuviera cerca de eso como abrir y expandir los capítulos que están creciendo y que están desarrollados en Latinoamérica y en el mundo y agradecer a José Ángel el trabajo de coordinación y a todos los líderes que están apoyando y que están presentes y a los que vinieron de mi parte muchísimas gracias muy bien gracias Gerardo nada que agradecer nos toca a todos mover la IAC mover el coaching ya le tocará Costa Rica pura vida ahora estaremos apoyando ahí con todas las ganas del mundo con invitados por aquí hay una mano levantada Alex Chávez y Aidee de México que yo sé que ya están a punto de ser miembros IAC hablan su micrófono venga quieren hacernos una invitación a una cumbre de coaching que va a ser aquí en México venga con un minuto vamos hola hola Ángel ¿cómo estás? pues aquí saludándolos a todos y agradeciendo el espacio y felicitándolos porque la verdad es que la IAC sí es un gran organismo de verdad lo felicito nosotros mi mujer y yo estamos listos para el lunes ser miembros de la IAC y pues aportar aportar sobre todo pues todo lo que se pueda todos nuestros conocimientos como coaches y apoyar porque de eso se trata hacer comunidad apoyar y hacer de esta de esta actividad de verdad algo algo magnífico como lo es ya el coaching muchas gracias buenas noches me presento brevemente muchísimas gracias José Ángel Arán por esta oportunidad como lo menciona mi esposo bueno pues nosotros ya estamos mucho más que decididos a ser parte de IAC y pues el lunes entrante estaremos ya haciendo adquiriendo nuestra membresía y bueno nosotros también comprometidos nuestra misión es que la labor del coaching se profesionalice que la labor del coaching sea estándar que existan protocolos altos para que esta profesión se ejerza por lo tanto viene a la Ciudad de México Cumbre Coaching 2019 ya existió el año pasado Cumbre Coaching y la misión de esta cumbre es precisamente profesionalizar el valor del coaching y bueno pues es una le hacemos una atenta invitación queremos que esté ahí presente IAC para promover todos los servicios y el gran valor que están dando a esta profesión si esto será en noviembre en noviembre de este año y ya pues estaremos invitando pero muchísimas gracias Ángel por el espacio de verdad felices a todos estamos muy contentos y pues a seguir aportando como me lo dijo uno de mis mentores me dijo cada vez hay más coaches pero que bueno porque cada vez hay más coaches muchísimas gracias Ángel muchas gracias Aide y a Alex por esta invitación espero que nos den después información más precisa los banners de publicidad si sería muy interesante que la IAC esté presente en este tipo de eventos porque eso también genera marca y genera ruido muy bien pues José Ángel solo una inquietud si me permite temprano cuando Gerardo inició este webinar habló algo sobre el congreso de la IAC para fin de año tenemos fecha la fecha en principio era 8 y 9 de noviembre eso estaba en principio está a punto de lanzarse se está trabajando en la organización y creo que la fecha se mantiene es en Barcelona y este si es en noviembre o sea lo que sigue ahora es mañana termina el último la última maestría 9 del programa en inglés luego arranca el programa en chino que sigue hasta creo que arranca en julio hasta diciembre luego viene la participación de IAC en lo que va a ser desafío coaching 30 días donde algunas personas y por supuesto Pepe y algunos van a estar presentes luego viene el congreso el master ebay que es un proyecto que tenemos de hacerlo presencial estos seminarios que se van a repetir mensualmente y que al mismo tiempo se acompañan con toda la actividad presencial que cada uno de los capítulos hace cuestión de chequear pero que van a estar organizándose en eventos presenciales los eventos en los que IAC se está auspiciando de terceros un punto a ver es que IAC es una organización al servicio del coaching y esto implica que está presente en eventos de otras organizaciones o de otros temas y el paradigma digamos por lo menos el que yo creo que todos tenemos claro es no competimos cooperamos e invitamos a otros coaches es una organización abierta que recibe coaches hay un montón de coaches que han pasado por algunas otras organizaciones o que están certificados en otras y que vienen a sumar el aprendizaje de la visión del coaching desde una óptica que si va a ser motivo de la próxima charla implica una cosa es como yo soy competente y otra cosa es como miro al cliente y como pongo el foco a través de las maestrías para lograr su resultado como lo explicó muy bien se explicó muy bien anteriormente y después viene otro clásico de IAC que es Cubades Coaching que sería en diciembre cerrando el año después del congreso eso es lo que por ahora está en línea si no me estoy olvidando de algo por lo menos lo que está a la vista el mes que viene va a salir el magazine de IAC está muy bueno que todos tengan en cuenta y esto va para los líderes que estaremos trabajando para pedir información va a ser una revista digital de no sé una buena cantidad de páginas va a ser semestral y va a tener notas artículos por supuesto va a estar en los distintos idiomas ese es otro paso importante en lo que implica los servicios y la información que se brinda para difundir el coaching y se vienen algunas cosas más que bueno básicamente estamos esto recién empieza a los 16 años esto recién empieza y todos los que estamos acá estamos creando oportunidades para todos los miembros y nuevos u otros que no están en la línea y no se han sumado todavía al voluntario de los capítulos así que bueno no sé si hay alguna otra pregunta sobre eso Betsy o sobre lo que viene o sobre lo que lo que se está haciendo si alguien quiere aportar de lo que está organizando su capítulo creo que ya quedan unos minutos pero básicamente esta es una oportunidad para intercambiar y para que las personas pregunten que quieren saber que puede ser interesante bueno saber para los que no están estar y para los que están sumarse a los capítulos y ser voluntarios y para los que están certificarse esta es la gran oportunidad de este y que les gustaría escuchar en el próximo webinar estaría bueno si alguien quiere sugerirlo Muy bien este digo aquí nos podemos pasar 20 horas más este ya ya gracias Gerardo por informarnos los eventos que hay la IAC está moviéndose hablando de los esto empieza apenas apenas los 16 años claro pues estamos pubertos y en la pubertad pues uno quiere empezar a comerse el mundo y pues nos vamos a comer el mundo este nos vamos a comer el mundo estamos pubertos estamos inquietos ya pasó la etapa del ser bebé en la IAC donde hubo mamila hubo pañales sucios hubo muchas cosas este claro ahora en esta pubertad de la IAC seguramente vienen cosas maravillosas eso de la magazine este para mí es una sorpresa ahorita así con ojos de plato va a ser maravilloso porque seguramente se van a difundir artículos noticias no sé digo no sé cuál va a ser el espíritu real de la de la el espíritu de todos los que están acá todos los líderes van a regalar un testimonio importante que ya se los estaré pidiendo hoy o mañana y vamos a estar todos presentes no solamente ahí sino también bueno en algunos otros espacios de la nueva web se vienen unas cuantas cosas muy bien pues muy bien pues dijimos una hora y media y ya faltan dos minutos puntual este la idea es esa ¿no? que en una hora hora y media podamos tocar temas generar que la gente diga bueno yo quiero participar en la IAC lo que sigue ahora es que la lista de los que tenemos aquí yo la voy a pasar a todos los líderes para que identifiquen quién sí es quién sí es este quién sí es miembro de IAC quién no y poco a poco cada líder le vaya a dar un seguimiento a sus en los países por ahí hay gente de Bolivia en Bolivia hay la oportunidad ya lo hablé con Gerardo la oportunidad de de abrir IAC no hay en Bolivia por ahí parece que también en Colombia y bueno la IAC se puede expandir en América Latina en muchos no solo los países sino las ciudades y la verdad este esto va a ponerse muy bien pues les agradezco mucho agradecidísimo este con cada uno de los líderes de los capítulos con cada uno de ustedes que se dieron el tiempo de conectarse somos un organismo que quiere el bien común que quiere el buen coaching que quiere un coaching como decía Juan Carlos de Venezuela con ética y que quiere que cada vez más coachees logren sus metas que si cada vez más gente logra sus metas y sus sueños entendiendo que la mayoría de nuestros metas y sueños son buenos son para el bien este mundo va a mejorar pues Dios los bendiga estamos en contacto nos vemos en Costa Rica el próximo webinar así que vamos a ver con la expectativa lo que necesitan para ayudarte estamos todos pura vida así va a ser gracias Dios les bendiga Buenas noches gracias gracias bye no cierre todavía José no no un segundo ok yo tengo una sesión ahorita si si muy bien ahí estamos si más o menos están todos los que tenemos querías documentarlo porque no hicimos documentación me gustaría saber este esta tengo el reporte de la lista si si no pero sé el misterio de por qué no estaban todos en cámara lo tenemos que lo tenemos que ver ahora ah no pero espérame es que el webinar por lo general no se pone todos en cámara más que los que son panelistas no no ah el webinar si es que este webinar no es junta tenés razón lo que pasa es que yo estoy viendo todas las pantallas tenés razón estoy viéndolas a todos sin cámara exactamente ok bueno excelente José excelente todos los presentes nuevos de siempre y los invito bueno a compartir estas novedades las ampliamos ahora en el grupo de trabajo y en el Bayscam saludos gracias y buenas noches para todos buenas noches que dices mucho gracias gracias Gracias.